¡Damn! ¡Damn! ¡Uh! 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 ¡Damn! Ey, me dio el prieto, el duro y yo soy del gueto Tú sabes que es lo que soy duro como el concreto No te metas, maniga, que yo te meto Yo te agarro, te desgrano y te meto mis huevos prieto ¿Pero cuál huevo prieto? Tú eres tan prieto que no es blanco, prieto es el esqueleto Tú no tienes razón Tú eres tan prieto que en vez de cagar mojón, tú lo que bote es carbón Soy prieto, prieto, prieto hasta el esqueleto Pero así jalón de hierro, soy un perro Soy más necto, soy más necto El de motalcomba, no, no es motalcomba Maniga, tengo la onda Yo te ahorco como una anaconda Demasiado loco, es que mi flow está en la onda Tú estás fundido del caco, bellaco Así, blanco, das mucho aco Mucho aco, pero yo soy un prospecto Ven como tú eres un loco y como tú eres magneto Como tú eres mi fan, como tú tienes el culo con magneto Ven que yo tengo el huevo de imán Oh, tú tienes el huevo de imán ¿Y cómo me lo vas a meter? Pero esta naga aprieta, buen charlatán Parece que los granos a ti se te queman Yo lo que sueno es clink, clam, pam, pam Es verdad, pero es que tú no eres muy duro Es que me confundo porque los pelos tú los tienes del color de tu culo Igualito, estos son de los raperos que se vienen rápido como gambitos Oye, Mira, es que se viene el huevo de loco ud, 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 ud Uy, ud, ud, ud ud, 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 ud ud, ud, ud y un prieto tan feo habiendo tantas mujeres. Hoy habiendo tantas mujeres, pero yo no te rompío las nalgas porque este no quiere. Oye, que lo que no interfiere, antes cuando tú tenías cabello te parecía Juan Ubiere. Es que por la querella, a un maldito botellero yo tengo cabello, a mí no me tire botella. De verdad, compadre, tú sabes. Pero es que tú estás loco, tú estás demente, no me hable de botella, que tú trabajas en la presidente. Oye, que lo que tengo es rimas locuentes y con una botella tuya es capaz de matar al presidente. Cállese, maldito animal. Yo trabajo en la presidenta porque estoy trabajando en la presidencial. Allá con la vicepresidencia de Margarita. Tú tienes un flow de bachatero, tú no pintas tita. Oye, oye, que lo que es malo, pirulo, lo calculo. Tú trabajas en la presidencia dándose maldito culo. Que es lo que compadre, y eso te fascina. Lo das en el baño y hasta en la letrina. Pero enfócame esos zapatos, que zapato más feo. Esa vaina te va a dañar el video. Esos zapatos no tienen nivel. Primer zapato que está muy plogado, que el toto de tu mujer. Mi zapato tan feo, mi zapato tan feo, pero lo tuyo lo tenía santa metido en un trineo. Oye, lo que compadre, me dijo que mete este guineo que Chaka rapea duro y tú rapeas feo. Tú rapeo, es verdad, sobresalga. Está pegado Burin, está pegado Sergio Vargas. Tu talento que no valga. Esto vale entre 1.500 por lo que está dando tu mujer, la nalga. Ey, la nalga, la nalga, tú eres un fanático. Tú no tienes corazón de verdad, lo tienes de plástico. Lo tienes en el foro, che. Ey, viste cómo te breché, viste cómo te hace che. Pero cómo te hace che, tú no tienes razón. Tú eres tan prieto que tú tienes tan prieto el corazón. Maldita rabandola, tú eres tan prieto que si yo te cuento a poco que tú botas Este aqueroso hermanito del diablo hablando de los prietos y fuerza con el prieto. El prieto te lo meto, te choco hasta del concreto, maniga, yo sí sé de esto. Oye, que lo que, manín, yo tengo el intelecto. Es verdad, no hablo de prieto porque no, 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 sí, no, 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 uno, prieto. El prieto tiene el intelecto, que el prieto es el que más sabe, que el prieto es el propeto. Tú vienes dañado de fábrica, ¿cómo tú tienes el intelecto si tú no has pasado ni cuarto de básica? Oye, que el cuarto de básica no puede pasarse. Es que conmigo el enanito aquí no puede pasarse. Es más, no puede rebasarse. Asociación de idiotas adidas dispuestos a superarse. Es verdad, yo tengo flow. Otro estúpido haitiano que es fanático de Didi Glow. Maldita ramera, no queremos haitiano boca chiquero, así que vete para afuera. Oye, que lo que tú estás demente, lo que pasa es que hago cosas así para ver si te distorsiono un poco la mente. Yo sí soy un prepotento, yo te agarro, te mato y después te saco uno a uno los dientes. Mi gente, yo te los saco, te desintegro. Quería coger tus dientes para los dentistas, lamentablemente tan negro. Te digo, ¿por qué? No hables que tú eres potente, que tú eres el ponerla ahí y te vuelves impotente. Es verdad, mi diente tan negro, este no me habla de negro. Parece que tienes cucarachas y ratones metidos en el cerebro. El tipo dilusiona y distorsiona y pareces un canal de TV de la mona. De la mona, pero el profeta se desagató. Un día me drogué porque tu cerebro se metió. Pero deja que yo coge el tiempo, deja que yo coge el tiempo. Tú crees que tú di que estás en tu momento. Yo te agarro y te doy un trompón en la cabeza y ahí mismo yo te siento y te dejo muerto en un 2x3 en el pavimento. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!